Un saludo para nuestros suscriptores, un saludo para el canal de PJ El Salvador, con todo azul, con todo azul, excelente, mi corazón bello, bueno, hay que apoyar este canal, verdad, si les gusta el humilde contenido, quédese mi corazón bello, PJ con todo azul El Salvador, gracias de verdad, somos un grupo pelado internacional, vengo muchachos, denle un aplauso a PJ Azul, de verdad que si, son de la gente que hacen grandes los artistas, nosotros somos un grupo de 25 años, y gracias por estar aquí con sus cámaras, saludos a todos. Gracias a todos los salvadoraños y a todo el que va a ver este contenido. Les deseamos éxito, un saludo. Gracias. 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 Gracias.